Hola amigos, bienvenidos a este nuevo vlog Miren que se encuentra conmigo Mi novia El dia de hoy Voy ir, o vamos a ir La voy a llevar A T-Mobile, y dile la sonrisita Le voy a llevar a T-Mobile Le voy a comprar un iPhone ¿Cuál quieres? ¿El 8 o el 10? Ella quiere el iPhone 8, ¿Cuál? ¿El rojo o el rosita? El rosita Bueno, ella quiere el iPhone 8 rosita Muchos van a decir ¿Por qué le estás comprando un iPhone a tu novia Luis y eso que el otro? Se lo merece Ahorita está trabajando en dos trabajos, quiere juntar dinero Para un carro, así que Me dijo, Luis quiero un iPhone Y le pienso regalar el mío a mi hermanita Le dije, no te preocupes, yo te lo compro Así que, ahorita vamos a T-Mobile Le voy a comprar un iPhone Y ella tiene, ¿Cuál tienes? ¿El Galaxy 9 o el 8? 8 ¿El 8? Ella tiene el Galaxy 8 y ese se lo va a regalar a su hermanita menor, ¿Verdad? Sí Se lo va a regalar y ya se va a quedar el iPhone 8 Y pues sí, muchos van a decir que es interesada Pero solamente yo sé lo que tengo Y yo sé que se lo merece Está trabajando en dos trabajos Con saquen la casa limpia Lavo los trastes, cocina y todo Y le dije, yo te lo compro Así que vamos al T-Mobile, amigos A conseguir un nuevo iPhone A mi novia Y vamos pues, amigos Primera parada El banco para sacar el dinero Para el nuevo teléfono De mi novia Que está bien contenta Se muere por el nuevo teléfono Se lo merece, amigos Se lo merece Amigos, ya llegamos al T-Mobile Cada segundo más que pasa Se aproxima el nuevo teléfono Para mi novia Y no estamos presumiendo, amigos Simplemente es como Algo emocionante, pues Un nuevo teléfono Paz para ella Significa mucho Y más que se lo estoy regalando yo Te lo voy a comprar Porque se lo merece ¿Estás contenta? Sí Vamos pues Amigos, aquí están los iPhone ¿Cuál quieres ver? ¿Es rosita? Es este El Plus Sí, más que uno lo puedes sacar Pero es el Rose Gold Ese es el Rosita Y ese es el Rojo ¿Cuál quieres? ¿Quieres el Rosita? Mira Vale lo mismo ¿Vas a agarrar el de 64 O el de 256? No Yo no necesito mucho ¿Entonces vas a agarrar el 64? ¿Seguro? Ya Ya, porque yo no sé cómo Ya Ok, entonces A mí se me hace más bonito rojo Pero 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 ¿Es tu teléfono? ¿Es tu decisión? Es que ¿Sabes por qué? Yo quiero agarrar el iWatch ¿Por qué? ¿El Rosita? Ajá Y se me haría tan bonito En match con este ¿Por qué? De hecho Ese Si lo miras Ese no es Rose Gold Ese es el dorado Es el dorado Ese no es el Rose Gold ¿No tienen Rose Gold, babe? ¿Ves? A ver ¿Ves? ¿No tienen Rose Gold? No, este es el Es el dorado Entonces vas a agarrar el ¿No quieres ¿No quieres el 10 una vez? No, no me gusta ¿No? Ella quiere el 8 Si ella quiere el 8 Pues está bien Me sale más barato Fíjate Vale 800 dólares El de 64 Y a mí me costó 1,300 Por eso te estaba Mi iPhone 10 Me salió en 1,300 Me lo oscuro Me salió en 1,300 Mi iPhone 10 Es que tú compraste este Me salió 500 dólares Más caro que el tuyo ¿Sí? 500 dólares más caro Sí, no A mí me salió en 1134 No, 1234 Porque era 1,2,3,4 Sí, mi iPhone 10 me salió en 1234 Ya me acordé Porque los números eran 1,2,3,4 A ver, ¿cuál agarró? A ver, que comenten ¿Cómo van a comentar? Si vas a tener el teléfono Pero que hagan una Que de qué es No Yo, yo ¿También lo tienen en blanco? No El rojo se me hace El negro El negro va a ser igual que el mío De atrás El negro es el mismo Nomás que en 8 Y no te gusta el negro No, no Entonces No me gusta ni el negro El blanco es alright Pero Yo pienso que tú vayas por el rojo Se mira bien elegante, era Se mira bien elegante el rojo No, no se mira mate No, es brilloso No, es brilloso No se mira mate Por eso Es brilloso No es mate Mate eran los iPhone 7 Aquí Este es el iPhone blanco El iPhone 10 Muchos dicen el iPhone 10 Y el iPhone X Pero es la misma cosa Y es mi primera vez Agarrando el iPhone Oh, ey Siempre ha sido de Samsung, ¿verdad? De Galaxy Te va a tomar Unos, dos, tres De esa que te acostumbres A nuevo teléfono Y que amigos Esto pasó Ya que mi novia Al final se animó A agarrar el iPhone dorado ¿El dorado o el blanco? El dorado Va a agarrar el iPhone dorado 8 Plus Como sale más Sale barato A comparación del 10 Ahora también quiere El Apple Watch Pero sí ¿Y cuánto vale? Vale 400 dólares El Series 3 Y también lo va a agarrar ¿Verdad? Sí Y ya que ella lo va a agarrar Yo tengo el viejito Voy a agarrarme El nuevo Pero para mí me cuesta 4.30 Porque es el más grande El de 42 milímetros O como se diga eso Sí, ellos son mujeres Y tú tienes la mano más chiquita Que yo Ella ocupa el de El de 38 Yo el de 42 Me sale 30 Lo más caro Pero yo una vez Lo voy a agarrar Y este Tal vez se lo regale Mi hermano Pero pues Para eso se trabaja Para darnos Esos tipos de lujos Amigos Así que Gracias a Dios Me va bien ¿Estás contenta? Sí Pues se nota Esa sonrisota De oreja Oreja Que tiene Teléfono nuevo Apple Watch nuevo Dos trabajos Dos trabajos Todo gratis ¿Y carro nuevo? No Carro nuevo muy pronto Porque ya está juntando Para su carro Pero Tú vas a agarrarte El ese ¿Verdad? El osito Sí El osito Entonces me voy a agarrar El negro Ya Entonces sí Me lo voy a agarrar Vas a ver Ahorita lo voy a agarrar Para andar iguales Amigos Mi novia ya tiene Este nuevo teléfono Ahorita uno se los voy a enseñar Voy a esperar que llegue a la casa También su Apple Watch Vamos a ir primero Por un chamango Ya va a agarrar Creo que unas fresas Con crema Y ya llegando a la casa Les voy a enseñar Todo con detalle Y pues sí amigos Ahorita nos miramos En el siguiente clip Ok Voy a agarrar Siempre un helado Quiero un helado En vez de un chamango Y un agua fresca Sí Una nieve doble ¿Una nieve doble en vaso? Sí, en vaso ¿Y qué va a ser? Ah, rompope y limón ¿Rompope y limón? Sí Y rompope que está aquí, ¿no? Sí Sí ¿Y de qué? ¿De qué armamos el agua fresca? Tienen alfalfa Mamey Fresa, horchata ¿No te gustó ti el mamito? Corte Se fue el audio Aquí ese señor Se está ganando el dinero Lavándome la ventana Me ofreció Como saben Fui a California Tenía un montón de mosquitos Y al menos No está pidiendo dinero gratis Como otras personas Que nada más se pagan En la banqueta Pidiendo dinero Él sí se lo está ganando Y le voy a dejar Unos cinco dólares Nada más porque Me está lavando el parabrisas Porque Respeto a esas personas Que sí luchan Por ganarse algo Y no nada más En la banqueta Estar pidiendo dinero A la gente Sin hacer nada Mi respeto Es para esos tipos De personas Gracias Aquí hay un amigo ¿Qué? 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 Ah, it's I do videos For YouTube Ok So I have a YouTube Channel And I show my audience What I do In my life And I'm I'm explaining them That you're earning money You know You're not actually Just standing out there Just asking for money You're actually Working to earn it You know And that's good I respect that man Alright man Have a nice day Same Toda esa persona Amigos Me limpio la ventana Para verse de enfrente Y la ventana de atrás Me los dejó limpiecitos Porque tenía un montón de mosquitos Le dejé cuatro dólares Porque era el único El único cambio Que tenía mi cartera Pero Un dólar Dos dólares Le ayuda mucho a él Y Se los está ganando Nada más está parado En la banqueta Pidiendo dinero Sin hacer nada Así que mi respeto Es para esas personas Los aprecio mucho Porque Se los están ganando Y si tuviera más dinero En la cartera Le hubiera dado más Pero más Era el único Que tienen en efectivo Pero bueno ¿Tú qué agarras amorcito? Agarré mi ¿Fueras con crema? Sí Oh ya están derritidas Bueno Vamos a la casa Ay se me atoré el gallo Vamos a la casa Enseñarles el iPhone Y el Apple Watch De mi novia ¿No salió? No todavía Todavía no lo miran Ahorita los miramos amigos Al parecer Nos estamos acercando A un accidente Que hubo aquí amigos Ahí están las ambulancias Paradas En medio de la calle Aquí Noticiero León Reportándoles Desde la ciudad de Las Vegas Accidente En la calle Desirín Rumbo a la Eastern Aquí en Las Vegas Al lado de La Bonita Atrás Al lado de La Bonita Atrás del bus público Vamos a ver ¿Qué pasó? Espero que todos Se encuentren bien No se lo deseo a nadie Porque yo pasó Por esa situación De un accidente Vamos a ver ¿Qué pasó? ¿Chocaron O atropearon a alguien? Oh Chocaron Chocó un carro Con una moto Al parecer Al parecer el carro Tumbo el de la moto Pero si mira Que tan todos bien ¿Verdad? Sí porque se está riendo Sí el de la moto Estaba parado Platicando con los policías Estaba bien Pero al parecer el carro Como que le dio un besito A la moto Y lo tiró al suelo Pero también Eso es bueno Bueno Se despide Noticiero León En vivo Desde Las Vegas Los miramos En la siguiente Función O los vamos directamente Al clima Aquí el clima Está por supuesto Bien caliente No se creen Tobi Tengo un poquito de helado ¿Quieres? ¿Dónde vas Tobi? Mira No se enojen amigos No le pasa nada Solo para que lo pruebe Está bueno ¿Verdad? A ver Espérate Déjate Quita la cuchara Ven Ay Ya se la acabó Toma No es para que la pruebe Amigos No le pasa nada Al perro No No te comas El unicel No seas tonto Bueno Dicen Tobar alias El meco ¿Verdad? Ya te vas Ay perro feo ¿Alguien lo quiere? Se lo regalo No ¿Por qué no? Ay 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 Ok amigos Finalmente estamos de regreso En la casa Es tiempo de enseñarle A Que iPhone Le agarre a mi novia Y el Apple Watch Aquí está conmigo Está contentísima ¿Quién no va a estar contento Por un nuevo teléfono? Ah Bueno Vamos a empezar Obviamente Pues aquí está la bolsa Les voy a enseñar primero El Apple Watch Este es el Series 3 Es el más reciente Este está conectado Con la compañía ¿Verdad? Ajá Con este Apple Watch Ella puede dejar su teléfono Por ejemplo Aquí en la casa Y tener servicio en el reloj Cuando anda afuera Y poder seguir llamadas Y todo Y es un ¿Cómo les diré? Es un upgrade Y la razón que se lo compré Es porque Gaste exactamente lo mismo Que si le hubiera comprado El iPhone X Porque lo que yo gaste En el iPhone X Me alcanzó para comprar El Apple Watch Y el iPhone 8 Y fueron mil Mil doscientos y tantos Con los taxis O el IVA en México Pero pues se los merece Amigos Ella trabaja Ya empezó a trabajar Dos trabajos para su carro Y por ejemplo Yo te lo compro Este es el papel Donde viene ¿Cómo les diré? Pues Aquí Obviamente Se destapa La de aquí Tiene esta cosa Tiene Aquí viene El manual Aquí viene el manual Y quizá hay tantas cosas Pero eso es lo que importa Amigos Este reloj Todavía lo tenemos que Conectar junto con el teléfono Pero es como un rosita ¿Verdad? Es como un rosita Es como el color de su Camisa De su camisa Está chido el Apple Watch Yo me iba a agarrar uno también Pero lo mir Yo lo miré como un gasto de embalde Para mí Porque no iba a utilizar Lo que es ese Apple Watch Lo que hace Yo no me ocupo ver el tiempo No ocupo No ocupo servicio Ni nada de eso Afuera del teléfono Y pues viene con su cargador Y Pues el que va a la luz Pero bueno Esto que está en un lado Y vamos a enseñarle El iPhone Que todos están esperando Uuuuh Miren nomás Miren que iPhone es Es Supuestamente el dorado Pero no es dorado Es como un color Cremita rosita Está hermoso Este teléfono Es simplemente Como un teléfono Para mujeres Más que nada Miren amigos Este es el iPhone 8 Me siento raro Porque está más grande Que mi iPhone Porque tuyo Este es mi iPhone Y este es el de mi novia La pantalla Es del mismo tamaño Lo único que le cortan Es estos cachos Al teléfono Pero si es mucha diferencia Pero bueno Este es el teléfono Y miren la parte de atrás Es como un color Crema Rosado Brilloso Todavía tiene el plastiquito No se lo hemos quitado Se lo quito Ve ¿Se lo vas a quitar? ¿Si? Oh oh ¿No se lo quieres quitar tu? Quítaselo tu Porque es la satisfacción Ya, ya, ya Ahí va Oh Es los dos Ok, ya Mira amigos Que preciosura De teléfono Es igual del color De su Camisa Y también del Apple Watch Para los que tengan Ese teléfono Saben a lo que me refiero El color Es un color hermoso Y es más que nada Como para mujer Yo sé que van a haber Hombres que lo tienen Y no estoy diciendo Nada malo Simplemente que Para mí es más de mujer Va conmigo Va contigo Bueno amigos Ese es el iPhone Y pues ya saben Aquí Viene con el manual Con el manual Y los audífonos Nada importante aquí Lo único importante Pues es obviamente El teléfono Y pues sí ¿Cómo te sientes? A ver Cuéntale a la familia León ¿Cómo te sientes? Pues me siento bien ¿Te sientes bien? Eso no Feliz Ah ok Agradecida contigo Ajá ¿Qué más? ¿Verdad? Bueno amigos Ustedes la entienden Yo sé que estaba contenta En todo el camino No se callaba Vivía Ay mi nuevo reloj Mi nuevo teléfono La entiendo Es su felicidad Bye 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 al Galaxy Bye bye al Galaxy Ese se lo va a dar a su hermanita Es el Galaxy 8 Plus ¿Verdad? Ese se lo va a regalar A su hermanita Y pues ya Tienes nuevo teléfono Ve Tómate Lo mereces Gracias Ya no te debo Regalo de navidad Ni de cumpleaños Por dos años Y de aniversario Ahí Oh Este es de nuestro aniversario No Olviden esto No dijo nada de eso Ya tiene sus regalos No tengo que regalarme Por los siguientes tres años Así que Si les gustó el video amigos Muchas gracias Oh A ratito Me voy a los premios Billboard Gracias a Ron Que me invitó Me dio el pase gratis Backstage Si quieren ver Lo que él va a grabar Su canal de YouTube Está aquí abajo Para que miren Lo que Él va a grabar Obviamente Atrás de cámaras También Atrás del escenario Y Pues aquí está su canal Abajo Para que vayan a chequear Y se suscriban Porque por él Es posible que puedo ir A Backstage Y hacerles un video cool Con ustedes Y conocer Más que a uno Más que a un artista Y pues si Me lo veo Pasar chido Gracias por todo el apoyo Y los miramos En el video De mañana Pues si amigos Despídete Bye Adiós amigos